¿Cómo están? Bueno, estamos aquí con un nuevo video para el canal Bueno, estamos en directo en estos momentos Espero que me oigan Bueno, si tengo alguna falla, pueden me avisar En estos momentos estaré observando el chat A ver, a ver Vamos Un momento Bien, bien, no sé Ya voy a mostrar cuando Se me está leyendo un poco No sé Si era un collado Este es un palo de brecha Y así jugamos Listo Bien, voy a activar Bien Para jugar, amigo Para jugar Bien, bien, vengase Decide la Gladys que se meta Pero a jugar no otra cosa Hola, te voy a ir Bien, veníte para acá Aquí los espero Bien, veníte Pregúntale Mándale un mensaje O usted responde más rápido que a mí ¿Quién da Coco? Aquí en la Lola Hace rato que estaba buscando esta aplicación pero no lo encuentre Por fin lo encontré Bien Dale pecho Aquí los espero para jugar En un nuevo momento Empezaremos la partida ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No sé si me escuchas Ah va bueno Ahorita si estamos en directo Ahorita va a venir el senpai Ahorita me escribió Con el lexino Si creo que el senpai le va a avisar A la gravis Si Me dijo que le iba a escribir para ver Que paso Yo creo que se conectó Vamos a ver Si ahí está el senpai Ahí está el senpai Ahí está Hola senpai ¿Qué dijo la gravis? ¿Se va a entrar o no? ¿Vos? ¿Vos senpai? ¿Cómo se escuchaba? ¿Se escuchaba? Ah va dale No sé Anda ve Va dale pe A veces así Aparte de Puerca Es El hermano del 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 meldine Si Si Esta mañana Esta mañana Estoy viendo Si compraron La tienda oficial de Garena Porque ahí te dan El doble De diamantes Entonces No No se escucha No Ahorita Anda Sí No 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 Gracias. 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 invita a otro compa vete moleque, bota los invita ya estamos cabales venga fue compa fred a la madre invita invita a otro que no tenia que hacer si las dos no sabes ¿Cómo fue así, cómo fue así, cómo fue así? no solo yo puedo hacer, voy a ver si nos están viendo 6 Y en teoría Supuestamente estamos en Youtube No sé si es que tan cierto sea Pero si se me está layando un poco Si me subió todo Si ya voy a buscar Y ahí les paso el clip a la lay No, el que se me ha hecho lata El que se me ha hecho lata Se lo voy a hacer en persona No sé Oiga, compa Gregorio No sé, pero ahorita se me está tardando Pues a mí ni me he cargado No hombre, ahí no llegamos ni Ni loco Caigamos en Cotatúa o aquí Yo no te estoy hablando yo Todos estamos hablando Yo creo que Yo creo que se está haciendo loco Dejalo de quedar Ay, mira, ya cayó en atrás Si, pero si tengo un poquito No, no, creo que me corre ya Tira, tembleta No, creo que me No, creo que me Fíjó No, creo que me Fíjó Y si es solo que Pues tengo, tengo, me subí hasta 900 de pico, me subí hasta 900 de pico, oh, me lanzaba casi Sí, pero cuando, pero si yo estaba transmitiendo y no me daba así tanto de lag, es por aplicación Pero bueno, sí, ahorita estoy jugando con 800 de pico, sí, yo ando con 800 y 990, no, no sé, sí, pero yo solo yo, bueno, sí, sí, vamos Parezco un loco hablando solo yo Yo lo voy a traer, si yo lo encuentro primero lo agarro yo La conexión no es estable, dice Ay, me lo quito todavía